Música Señores, quiero contarles de un ministerio fructuoso Este es el dueto moreno en muchos países famosos Llevando el evangelio, el evangelio glorioso Eliezer Moreno, el patriarca, autor de muchas canciones Le voy a Cristo y mi milpa, perdóname y las manceras Joven revolucionario, el militar y muchas más Música Lleno su aljaba de doces Cantantes salieron de él Mano a mano con su amada Van predicando la fe Y hoy todos van por el mundo Cantándole al gran rey Miles han sido salvados Muchos han sido sanados Música El ministerio de este hombre Fértil semilla sembró Cárceles y hospitales Testigos son de su honor Música Décadas sirviendo a Cristo Viviendo lo que él predica Por el angosto sendero Marchando va este varón Un día allá en el cielo Le espera un galardón Música Lleno su aljaba de doces Cantantes salieron de él Mano a mano con su amada Van predicando la fe Y hoy todos van por el mundo Cantándole al gran rey Música 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 Música